Hoy nos embarcamos en un viaje emocionante al pasado para recordar las marcas más populares de juguetes que marcaron nuestra infancia y siguen siendo queridas por generaciones. Prepárate para un torrente de nostalgia mientras exploramos los orígenes y los juguetes más vendidos e icónicos que nos llenan de nostalgia de estas marcas de juguetes. ¿Listos para rememorar momentos inolvidables con nosotras? Bienvenidos de nuevo, juguetuanes espectadores de Te distraigo un poco. Aquí estamos para revivir los tiempos en los que éramos pequeños y nuestra imaginación volaba con los juguetes más fantásticos. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te estás perdiendo una dosis increíble de diversión. Así que apresúrate y dale click al botón de suscripción para que no te pierdas ni un solo vídeo como este. Recuerda que al activar la campanita, YouTube te notificará cuando tengamos un nuevo vídeo para ti. Si quieres sentir esa emoción nuevamente, entonces acompáñanos en este mágico y nostálgico recorrido por las marcas de juguetes más queridas de todos los tiempos. Número 1. Lego. Comencemos con el gigante de los bloques de construcción, Lego. Fundada en 1932 en Dinamarca por Olekir Kristiansen, esta icónica marca tiene una historia fascinante. El nombre Lego proviene de las palabras danesas Leggot, que significan jugar bien. Desde su humilde comienzo fabricando juguetes de madera hasta convertirse en un imperio creativo, Lego ha dejado una marca indeleble en nuestras vidas. Algunos de sus sets más vendidos incluyen el Millennium Falcon, Lego City y Lego Technic. Número 2. Fisher Price. Fundada en 1930 en Estados Unidos por Herman Fisher, Irving Price y Helen Schell, esta querida marca se enfocó inicialmente en crear juguetes que estimularon el desarrollo infantil. Su primer éxito fue el Snoopy Sniffer, un perrito que traía a los bebés con su forma y sonido. Desde entonces Fisher Price ha deleitado a generaciones con juguetes como Piano Pataditas, el Teléfono Cometa y el Tambor Bailarín. Número 3. Playmobil. Fundada en 1974 en Alemania por Hans Beck, esta marca revolucionó el mundo de los juguetes con sus emblemáticas figuras articuladas de plástico. Beck creó las figuras con la visión de fomentar la imaginación y la narrativa en el juego de los niños, con temas que van desde el lejano oeste hasta el espacio exterior. Sus sets como el Barco Pirata, Casa de Muñecas y Fuerte del Oeste han permitido a niños y niñas recrear innumerables historias y vivir aventuras sin límites. Número 4. Nenuco. Fundada en 1968 en España por José y Joaquín Arias, Nenuco ha sido una marca líder en juguetes que fomentan el cuidado y la empatía. Con su icónica muñeca bebé, Nenuco nos ha permitido experimentar la alegría de cuidar a un pequeño. Algunos de los juguetes más queridos incluyen Nenuco Come Galletas, Nenuco Cunita Duerme Conmigo y Nenuco Merienda en el Parque. Número 5. Famosa. Fundada en 1957 por Miguel Pascual, esta marca ha sido una parte esencial de nuestras vidas, trayéndonos juguetes que han dejado una huella indeleble en nuestra infancia. ¿Recuerdas a Nancy? La muñeca de moda famosa también nos ofreció diversión con barriguitas, esas pequeñas figuras que nos permitieron crear mundos en miniatura, y Pin y Bon, las muñecas intercambiables que nos dieron la libertad de crear personajes únicos. Número 6. Hasbro. La compañía fue fundada en 1923 en Estados Unidos por los hermanos Henry Hilal y Herman Hasenfeld, ha dejado un impacto significativo en la industria del juguete. Su historia ha estado llena de adquisiciones estratégicas, como la de Milton Bradley y Parker Brothers, que les permitieron ampliar su catálogo y convertirse en una potencia global. Con juguetes icónicos como Mr. Potato Head, Monopoly y Transformers, Hasbro ha llevado la diversión y la emoción a otro nivel. Número 7. Mattel. Fundada en 1945 en Estados Unidos por Harold Matt Madson y Elliot Handler, Mattel ha sido una marca líder en la industria del juguete. Mattel revolucionó la forma en que las niñas jugaban con Barbie, permitiéndoles imaginar y proyectar sus sueños. Los famosos autos en miniatura, Hot Wheels, han deleitado a niñas de todas las edades con sus veloces diseños y vistas emocionantes. Además, Mattel también nos trajo clásicos juegos de mesa, como Uno, el juego de cartas que ha creado innumerables momentos de diversión en familia. Número 8. Bandai. Fundada en 1950 en Japón por Noharu Yamashima. Esta marca ha sido una pionera en la creación de juguetes inspirados en populares series de anime. Con sus icónicos Tamagotchi, los pequeños dispositivos virtuales que nos permitieron cuidar de mascotas digitales, Bandai nos introdujo en la era de los juguetes electrónicos interactivos. Además, han llevado nuestras aventuras favoritas a casa con figuras de acción y accesorios de Dragon Ball, Power Rangers y muchas otras franquicias populares. Número 9. VTEC. Fundada en 1976 en Hong Kong por Alan Wong y Stephen Long, ha sido pionera en la creación de juguetes educativos y electrónicos. Desde sus humildes inicios, han estado comprometidos con proporcionar a los niños herramientas de aprendizaje divertidas e interactivas. Sus populares computadoras y tablets para niños han permitido a los más pequeños adquirir habilidades tempranas en lectura, matemáticas y ciencias de una manera entretenida. VTEC ha ofrecido juguetes como el Globo Locutor y Mi Primera Cámara, que han estimulado la imaginación y el juego creativo de los niños. Número 10. Smoby. Fundada en 1924 en Francia, esta marca se ha dedicado a crear juguetes que fomenten el juego activo y al aire libre. Desde sus emblemáticas casitas de juego hasta sus resistentes toboganes y columpios, Smoby ha sido una compañera inseparable en nuestros patios y jardines. Con su enfoque en la seguridad y la durabilidad, los juguetes de Smoby han proporcionado a los niños otras interminables de diversión y ejercicio al aire libre. Número 11. Barbie. Introducida por Mattel en 1959, esta muñeca ha sido un símbolo de moda, sueños y empoderamiento para generaciones de niñas y niños. Creada por Ruth Handler, Barbie rompió los estereotipos de género y abrió un mundo de posibilidades para el juego imaginativo. A lo largo de los años, Barbie ha adoptado diversas profesiones y ha inspirado a niñas a soñar en grande. Además de la clásica muñeca, Barbie ha sido acompañada por una extensa línea de accesorios, ropa y vehículos que nos han permitido crear innumerables historias y escenarios. ¿Ya viste la película? Déjalo en los comentarios. Número 12. Chico. Fundada en 1958 en Italia por Pietro Catelli, esta marca se ha dedicado a crear juguetes y productos que fomenten el bienestar y el desarrollo infantil. Desde juguetes interactivos hasta productos para el cuidado del bebé, Chico ha sido una compañía confiable para padres y cuidadores en todo el mundo. Sus productos como Chico Baby Walker, que ha ayudado a muchos pequeños a dar sus primeros pasos, y sus juguetes musicales, que han estimulado el desarrollo cognitivo y sensorial, han dejado una huella positiva en la infancia de muchos niños. Número 13. Molto. Fundada en 1955 en España, ha sido una marca dedicada a brindar juguetes creativos y divertidos para nuestros pequeños. Desde sus icónicos triciclos y cochecitos, hasta sus sets de juegos de imitación, Molto ha fomentado la imaginación y el juego activo en los niños. Sus juguetes didácticos han ayudado a los más pequeños a desarrollar habilidades motoras y cognitivas mientras se divierten. Número 14. Play Skull. Fundada en 1928 por Lucille King en Estados Unidos, Esta marca se ha centrado en la creación de juguetes educativos y entretenidos para los más pequeños. Su enfoque en el aprendizaje temprano ha dado lugar a juguetes que estimulan la imaginación y el desarrollo de habilidades clave en dos niños en edad preescolar. Con clásicos como Glowworm, Alfombra Mágica y Señor Cara de Papa, Play Skull ha sido una parte esencial de nuestros años más tempranos y ha sido un compañero de aprendizaje y diversión para muchos pequeños. Y hasta aquí nuestro mágico viaje recordando las marcas de juguetes más populares. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Si te gustó este vídeo, recuerda darle un like y compartirlo con tus amigos. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de diversión y nostalgia. Gracias por ser parte de la comunidad de Te distraigo un poco. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Nos vemos en el próximo vídeo.